Si sale más o menos bien, también me vas a decir... No. Ah, bueno, vale, entonces... No darás la razón con que eres un orgulloso de mierda. Estuve ayer viendo los títulos de los vídeos de mi tío, y te lo juro, son buenos títulos cuando juego yo. Sí, ¿no? Si no juegas tú no son buenos títulos. No, a ver, si no pone haciendo daño con no sé qué. Ya, tío, cuando hace las misiones eso no vende, ¿eh? Claro, pero cuando juego yo pone... Pone, por ejemplo, está mal que lo diga... Las clases. Está mal que lo diga, pero... Bueno... Entonces, a ti te gusta el medallón de la balsa, ¿no? Vamos a entrar a este género. Looteamos. Y una vez looteamos, vamos para allá en un coche. O teletransporte con el agua. ¿Te parece? No, pero como ha dicho, voy a hacer lo que dijera. ¿Es que? Es que ahí está mi prima, tío. Con todos los amigos marifloros. ¿Marifloros? Ellos. Ellos. Vamos a hacer una incursión. ¿Tú no has jugado al Sprinter Cell? No. Claro, es que no tienes infancia, se me había olvidado. Eso es verdad, tío. Mis padres no hubiesen comprado una consola nunca. Ah, mis padres tampoco. Yo he tenido mi primera consola. Fue una Play 1. Cuando ya estaba la Play 3. Que me la regaló un colorado. Pues yo parecido, ¿sabes? Mira, hay movilidad. Uh, tengo los guantes. Esto pinta muy bien. Y tengo pa' salpicarte, si quieres. No, espera. Hijo de puta. Yo estoy a tope. Abriendo esto. Mala peor, tío. Coge balitas. Y nos vamos. Balitas y nos vamos. Una escopilla no en diamante. Toma, morada. ¿Te vale? Vale. La buena. Esa de dos tiros con escudo a tope te las... Fornicantero. Pues será que no se usan las cosas. Ese... A mí no me gusta mucho, ¿no? Dos tiros... Ahí, tiene la tuya. Yo tengo... Yo tengo ya la mochila. ¿Dónde vamos, Coma? Ah, por tu... A por tu medalla. Hay que hacer incursión. Splinter Cell. Era un juego de espías. Mal. Mal. Eres un ciervo paseándote por la carretera. Diciendo, por favor, atropellame, ¿no? No. Atropellame, no. Pero va. Pero ábreme un boquete en las costillas. Capacá que sí. No manejo yo bien la mochila, está ahí. Será posible, no ha caído nadie. Ah, sí, sí, ahí. Eh, están aquí. ¿Qué hago? ¿Pero esperas? ¿Pero cego o no? No, no, no. Tu posición oculta, perfil bajo. Vamos a lo que queremos. O están peleando con él. Hago lo que tú quieras. Están aquí. Estoy quieto, tío, esperando. Ya, ya. Pero si estás ya en la boca del dragón. Te prometo que estoy esperando a tu extensión. Estoy contento. Claro, está ahí abajo. Vamos. No, ese no, tío. Ese es un bot más para abajo. Ah, joder. Muerto uno. Bien. Vamos a buscar el jefe, ¿no? Tiene que faltar uno, ¿eh? Está aquí. ¿El jefe? Sí. Espérate que está brillante. No digas nada. Ya lo sé. Ahí viene, viene, viene. Vale. Que venga. Nos han volto. Cabo, si es verdad, ve a fuerte, a su vida, ¿eh? Te he dicho. Eh, a uno normal, a una persona, dos tiros y quitas escudo y está muerto. Oye, lo puedes decir, por favor. Ha funcionado, por lo menos, lo del medallón. Ya no voy a decir el resto. Pero si se lo había agotado, sí, bien. Bueno, pero ha funcionado, ¿no? Si se lo había agotado. A lo mejor los otros se han matado entre ellos. Pero vienes desde fuera y tienes la perspectiva de saber si hay gente, si no hay gente. No sabía. Joder, si vienes de fuera de la cárcel esta, tú puedes ver si hay, si hay fulanos pegándose. Si hay solo bot. Si, si se están follando a tu prima. En cambio... No, mi prima no. Ya iré yo, po, amor. Eh, introducción de la contraseña cintia en un ordenador de la balsa. ¿Cómo? En la misión de la casa esa. Hostia. ¿Dónde vas? Espera, espera. Estoy haciendo lo de la misión. Ah, vale. No sé qué haces ahí. Joder, pues... Hacer la misión como tú. Tendré que hacerla, ¿no? Si tienes la misión, tienes que venir al ordenador de la balsa. Ya, pero es que no me sale a mí la misión cuando tú... Cuando tú lo haces, no me sale a mí. No es como las otras. Hay dos cofes de sedillos ahí. ¿Sí? ¿Dónde? Hostia, que no he cogido la misión. Sí. ¿Dónde tengo que ir, tío? Ya está, ya lo he hecho. Ya, pero yo no. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué te pongo? Eh, recupera el chip identificador de un secuaz. Vale, tienes que matar al del fondo. Al bot del fondo, al que tienes ahí arriba. Vale, le he visto. Mátalo ahí, que lo da. ¡Una! Escucha, primo. Mira lo que me acaba de salir. ¿Qué? No lo veo, ¿eh? Ahora mismo... Espera. Estoy con el bot. Da igual. Esto es para ti. Y te ha salido una de guardián dorada. Sí. Sin verlo, ¿eh? ¿Puedes con el bot o tengo que...? Ya, ya, acaba. Y aquí tienes esto, que es con lo que dispara solo. ¿Pero qué me quito, tío? Que dicen antes de que esperas que hagan más jugando. Y ahora, ¿dónde tengo que ir? Vuelvo a la celda. Eso es aquí. ¿Dónde has cogido la mención? Sí, sí. Mira. He subido de nivel y todo. Eh, tengo paso. Vamos al lado. Vale. ¿Dónde estás? Vale. ¡Ay, mierda! Uy. Eh, eh. Me disparan. Sí. 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 Me parece la polla, tío. Lanzar ocho misiles en dos segundos. Y a la vez que lanzas dos misiles... Dispara. A ver, ¿dónde me habías dejado lo que...? Eh, ¿qué quieres? Lo de apuntar. ¿Quieres una escopeta? No, no, lo de apuntar, lo de apuntar. Hostia, mira lo que me acaba de salir. Lo de apuntar, por favor. Ah, lo de apuntar, ven. Aquí. Con la mochila, aquí está. Escúchame. ¿Qué eres? ¿Es tu lorao? Sí, hay algo lorao y no sé lo que es. ¿Qué es eso? ¿Qué eres? ¿Es tu lorao? Sí, mira, de guerra. Hostia, espera, creo que voy a ir a por eso. Voy a ir a por la maquina. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Y a mí. ¿Dónde está? Aquí. Conmigo. ¿Uno fuera? ¿El de arriba, blanco? Está un toque el de arriba. Estoy recuperando. Me disparan. ¿De dónde? De arriba. Ah, sí, sí. Los veo. Enfrenta de la isla. Están aquí. Voy. Me he metido a cubierto. Buah, me han reventado. Tengo escudo, si quieres. Me estoy echando champán. Vale, pues voy contigo. Ven, ven para acá, ven para acá. Vale. Cuidado, ¿eh? Les veo. No vayan, no vayan, no vayan. No, 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 disparo. Va, me tiran. No, 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 ya está más cómoda. Vente, veinte, veinte, veinte. Vamos para acá. Venticinco, cincuenta. Me estoy curando. Ven, ven que te baño. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Vente, ven. Nos vamos. Joder. ¿Dónde estás? Arriba del todo. Vale, yo estoy casi arriba. Esos son del medallón, ¿eh? Sí. Y ahora no les veo. Yo tampoco. Es que se me ha quedado burlado hasta el mapa, tío. No, no, a mí no. Están ahí, enfrente, fijo. Es que la última... Tenemos gente también. ¿Quién sabe? La última la he sacado fuerte. La marcada. Sí. No, no, el medallón, el medallón, el medallón es los de atrás. No, pero es que los de atrás llevan dos medallones, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. No, solo es uno. No, no, es uno. ¿Seguro? Sí, eso es uno. Dos es más que cien. Pues van a venir, ¿eh? Sí. Vale, los he visto, los he visto. Yo también. ¿Cómo se hace invisible, tío? Eso me decía de los medallones y me reventaron. ¿Invisible? Sí, sí. Será un medallón. En la tirolina. Viene por la tirolina. Sí, sí, se ha caído, se ha caído. Sí, ¿no? Pues se ha tirado. ¿67? ¿Quién? ¿Dónde es donde? Cuidado, cuidado, cuidado. Arriba, arriba. Va otro a pegarle, va otro a pegarle. Y son del mismo, cuadro. Cuidado, atrás. Viene franco. No se lo ha. Vamos dentro, hay pasos. Ahí viene uno. Vamos, vamos dentro, que hay pasos. ¿Eh, debajo? ¿Debajo? Cuento uno. ¿Hace tú? Sí. Buah, mira. Podemos hacer la de bongo el topo aquí, ¿eh? ¿Cómo? Mira, ahí. Mira, ahí. Buah, 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 buah. Me encanta. Bongo el topísimo. Y al componente topo. Agáchate aquí, agáchate aquí. Quita, quita, quita. Que me hace bodyblock. Aquí, yo. Hacho, tío, me hace bodyblock, comandante. ¿A dónde me pongo, coño? Ahí está, agachado. Sí. No te muevas, no te muevas. Ahí vamos. Te están pegando. Dejales, dejales. Vale, vale. Estamos en topo el medio. Estamos en topo el medio. Cuando salga un escudo salimos. Cuando haya un escudo de que han matado a uno... Ahora. Vamos. Uno blanco. Recargo. Tenemos gente detrás, ¿eh? Vamos al agujero. ¿Y si nos vamos? ¿Para adentro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Te he perdido. Bongo. Te he perdido. Estás arriba. Aquí, uno conmigo. Uno conmigo. Blanquísimo. Este está muy blanco. Remata, remata, remata. Cúrame, cúrame, cúrame. Cúrame, cúrame. Cúrame, ven, ven. Es que no puedo, que no puedo. Voy, 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 voy. Cabrón, tío. Me va cerrando. Cúrame. Buah, hemos ganado, chaval. Hemos ganado. ¿Qué cojones? Que le follen, que le follen. Hemos ganado. Hemos ganado. Ahora, ahora, dilo. Ahora, dilo. Dilo, dilo. Mientras me corro en tu boca. Dilo, mientras me corro en tu boca. Dilo, por favor. Dilo, por favor. Oh, sí. Dilo, échamelo todo. Dilo, échamelo todo. Por favor, dilo. Por favor, dilo. Me cago en Dios. Me cago en Dios. ¿Quién es el puto? ¿Sabes por qué tú eres Bongo el topo y yo soy el puto comandante? ¿Te enteras ahora? ¿Sabes por qué yo voy a subir a general y tú eres un puto topo? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? Por favor. Dime una cosa. Dime una cosa. ¿Tú sabías que era el último? Que sí, sí. Estaba mirando el mapa y te he dicho, cúrame, cúrame. Es que quería follármelo yo. No, quería coger la puta corona. Yo no sabía que era el último, tío. No sabía que era el último. El que has tirado tú era el cuarto. No lo sabía. El que has tirado tú era el cuarto. ¿Y qué cojones has hecho para morirse en la tormenta? Tormenta o algo, yo qué sé. Me da igual. Pero por favor, por favor. Quiero escucharte lo de... Píntate los labios primero. Y me lo dices. Dale. No, 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 no. Dilo primero. Dilo, por favor, dilo. Dilo, dilo. Tú eres un comandante y yo soy un puto topo. Tú eres un comandante y yo soy un puto topo. Tenía razón. Ay, ay, ay. Ay. Le voy a pasar el clip a mi tío. Le voy a pasar el... Escucha, eh. Tres eliminaciones, seis a... Sudando estoy. Es que me ha puesto cachondo. Es que ya... Yo ya tengo paja pa' hoy. Surrealista. No, surrealista no. Se llama ser un ejecutor. Tú arme caso, sí. Hemos ganado gracias al topo que he hecho yo. Que no hemos dado el escondite que he hecho. No, no. Hemos ganado gracias a que yo me he sacrificado para que vengan. Si me has dado el escondite... Oye, me manda a la sala. Ah... Espérate a ver a mí. No será que mi puto intelecto sobrehumano es lo que nos ha dado la victoria. Yo por mí, como si te quieres ir, eh. Hemos jugado una partida. Te he puesto el pito en la boca. Yo ya... ¿Te bajamos ahí? Ya está, ya está. Tú ya te vas cenado pa' casa. Qué bueno soy, de verdad. Es que no puedo parar de decirlo. Pero soy buenísimo. Soy buenísimo. Y ya está. Voy ahora a guardar clip. A enviárselo a mi tío que lo suba mañana. ¿Juego con vosotros porque soy el mejor? No. Hombre, es que soy yo el mejor. Tú hazme caso, por favor. Yo... A mí me matan cuando voy con vosotros porque voy sin un líder. ¿Sabes? Somos pollos sin cabeza. Tirándonos gradanitas de impulso. Haciendo el tonto. Que si no conduzco yo. Que si conduzco yo. Que eres la Barbie y su supercar. Aquí venimos a ganar. No me lo creo, pero tengo que aprovechar. Ya no sé. No lo crees ni nada. Ya te digo. Uf. Ahora entiendes por qué Castilla reconquistó España, ¿no? Joder. Me siento... Estoy palote. Bueno, tengo cosas que hacer ahora mismo. Me voy. Hasta mañana, bongo. Mañana no trabajo. Si quieres jugar por la tarde, echamos a alguna. No, no, no. Soy la polla. Admítelo. Ah, ¿quieres otra? Vámonos por todo lo alto. No, no, no. Vámonos por todo lo alto. Seamos pros. Seamos de la patrulla canina. Muy bien, tío. Me alegro de haber jugado contigo. Estoy fuera. Muy bien. Así me gusta. Así me gusta. Eso es lo que están haciendo mis 10.000 viewers. Ahora mismo. Solo se ve eso en el chat. Si me estuvieras viendo en stream, lo verías. Pero, ¿cómo no? Venga. No, porque entonces la gente se masturba. Y me tengo que ir a OnlyFans. Venga. Un abrazo tú. Hasta mañana.